El día de hoy está con nosotros la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón, y precisamente para platicar temas de este municipio, se acerca el informe de labores, también la toma de protesta, y bueno, le doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ti, vale, muy bien, muy buenos días, gracias por recibirme aquí en tu estudio. No, siempre bienvenida, y pues precisamente para hablar de uno de los municipios más importantes de Puebla, San Martín Texmelucan, y un tema también relevante es que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla le dio la ratificación como presidenta municipal, sabemos que fue un proceso complicado, sabemos que hubo una que otra impugnación, pero finalmente está la ratificación, presidenta. Pues sí, tuvimos seis impugnaciones, la verdad es que nosotros siempre nos matuvimos muy tranquilos, porque desde luego desde el 6 de junio salimos a festejar el triunfo, y bueno, lo ratificaron así, porque todos los partidos y todos los representantes teníamos la misma información, entonces pues era muy extraño que cambiara la información que todos teníamos en las manos, y pues muy contentos de que hayan ratificado nuestro triunfo, y desde luego doblemente comprometidos y con doble responsabilidad con todos los ciudadanos texmelucenses. ¿Qué significa, presidenta, esta ratificación? Poder estar al frente nuevamente de San Martín, Texmelucan, y la confianza también de los ciudadanos. Pues significa que hemos hecho las cosas bien, que tengo un equipo que ha respondido a la ciudadanía texmelucense, siempre he dicho, vale, que no soy la única, tengo un equipo maravilloso, solos nunca podemos avanzar, y desde luego pues se han comprometido con todos los ciudadanos, y este es el resultado del compromiso y de la entrega que le hemos demostrado al municipio de San Martín, Texmelucan, y muy, muy contentos, muy orgullosos de seguir haciendo historia. Es la segunda vez que ganamos, que gana una mujer, y que repite un partido en el municipio. Algo importante también es mencionar cuáles son esas actividades relevantes, esas acciones que se han realizado por el municipio de San Martín, Texmelucan, y que por supuesto a muchas de ellas se les va a dar continuidad. Por supuesto, nosotros tenemos que consolidar esta administración, desde luego es muy importante para todos el tema de seguridad, estar de manera puntual viendo todos los temas de seguridad, es algo que aqueja a todo el país, sin embargo, pues nosotros seguimos trabajando en el municipio para incrementar las cámaras, desde luego para que el C4 se va a inaugurar la semana que entra, el día 12, entonces también le demos ya el arranque a todas las cámaras, y a todo este edificio que construimos, que va a ser nuestro centro de control, a donde hay más de 45 pantallas, dándole seguimiento a las juntas auxiliares, y a la cabecera municipal. Presidenta, también sabemos que se acerca el informe de labores, y ya los ciudadanos, los tecneluquenses están a la espera, ya se acerca, será el próximo 14. El 14 tengo el tercer informe de gobierno, estamos muy emocionados, y desde luego el 15 la toma de protesta, y pues bueno, muy orgullosos también, porque pues obviamente seguimos haciendo historia en nuestro municipio, y seguimos dando buenos resultados, que es lo más importante. Presidenta, sabemos que es un poco complicado ahorita el tema de los informes de labores, porque continúa la pandemia, precisamente hace un año se tuvo que hacer algunas actividades de manera virtual, ¿cómo será este año? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Va a ser presencial, con el 30% de aforo en el auditorio, con todas las medidas de prevención que ya conocemos todos, y desde luego, bueno, pues es un auditorio que le caben 640 personas, vamos a meter 200, Entonces creo que vamos a estar muy cómodos y muy bien, además todo sanitizado y todo correctamente adecuado para nuestro informe y para la toma de protesta. Ya están listos. Ya listísimo. ¿Temas que se van a tocar en el informe de labores importantes? Pues los tres años desde luego han sido, pues te vuelvo a repetir, históricos, hemos hecho precedentes del municipio con muchas cosas, desde luego han bajado los índices delictivos de manera contundente, pero algo muy importante es que ahora sí vamos a remodelar nuestro mercado Domingo Arenas, nos atrasamos con todo este año y medio de pandemia por muchas cuestiones que todos conocemos, desde luego un 42% menos del presupuesto en los ayuntamientos, y ahora sí vamos a seguir adelante con estos proyectos tan importantes. Sí, que finalmente son para los ciudadanos, y creo que son prioritarios, ¿no? El tema de los mercados, el tema también de la seguridad, del turismo, que se ha visto muy afectado ahorita con la pandemia, visitantes, en fin, ¿no? O sea, en general. En fin, bueno, pero también viene la toma de protesta, que será el próximo 15. El 15, ya listísimos todos para tomar protesta, y desde luego muy contentos porque los ciudadanos nos siguen apoyando, y están contentos con este triunfo, y pues nosotros más, de seguir sirviendo. ¿Proyectos que vienen para la siguiente administración, la continuidad de la administración? Fíjate que un proyecto sumamente importante es la remodelación del mercado, porque está casi en ruinas, y creo que los texmeluquenses ya necesitamos un lugar de abasto importante y digno, pero sobre todo quiero impulsar a nivel estatal y federal un distribuidor vial que le dé movilidad al municipio, es uno de los proyectos que también presentamos en esta administración que sigue corriendo, pero por los costos del mismo no se han podido aterrizar, y sería muy bueno también pensar en la central de abastos que alguna vez mencionamos el gobernador y yo, para poder, pues obviamente tener la segunda central de abastos en San Martín Texmeluca, el más importante de México, ya que el punto geográfico estratégico que ocupamos, pues es muy importante, tenemos todas las carreteras y todas las salidas a partir de San Martín Texmelucan, y eso podía darle, pues una muy buena entrada económica y derrama económica del municipio, y generaríamos muchísimos empleos. Claro, definitivamente, Presidenta, también algo importante es la coordinación con los gobiernos, recientemente el gobernador Luis Miguel Barbosa compartía una fotografía, tuvieron una reunión después de esta ratificación, ¿cómo les fue? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo han hablado para poder trabajar por el municipio? Fíjate que el gobernador Miguel Barbosa, a mi parecer, y dicho por muchos de mis compañeros, es el más atento, el más amable y el más respetuoso. Siempre nos ha dado nuestro lugar, cuando hacemos las cosas bien nos felicita, cuando no las hacemos tan bien nos da una recomendación, pero es un gobernador de puertas abiertas, sumamente incluyente, y además, pues te vuelvo a repetir, muy respetuoso de las autoridades municipales. Entonces tenemos una relación muy buena, una comunicación excelente, y pues vamos a seguir así porque no tiene por qué perderse. Rápidamente quisiera preguntarle, Presidenta, ¿Cuáles van a ser los retos para la administración? Esos retos que tienen marcados y que dicen, tenemos que cumplirlos para no quedarle mal a los texmeluquenses. Antes que nada el bacheo, tenemos problemas gravísimos de bacheo, porque el municipio pues presenta 30 años de atraso, entonces bacheo hace un día y a la semana ya se volvió a levantar, y no es que sea mala calidad lo que ocupamos del material, sino que ya está muy desgastado nuestro pavimento y ya no aguanta. Entonces una reencarpetación para las calles principales de las juntas auxiliares y de la entrada al municipio sería de suma importancia, y estamos trabajando muy duro en eso. Y te vuelvo a repetir, creo que la seguridad es el punto medular de todo y nosotros hoy por hoy tenemos 200 cámaras y mi compromiso es llegar a 400. Por la importancia de las salidas y de todas las carreteras que tenemos en el municipio, quiero tenerlas perfectamente bien cubiertas, porque si no se nos escapan por cualquier lado los malos. Entonces lo que necesitamos es hacer un blindaje completo del municipio, del tema de seguridad y seguir caminando para que los texmeluquenses ya vivamos en paz. Presidenta, hay un mensaje final para San Martín Texmelucan, para todos los ciudadanos que le dieron el apoyo y que están ahí presentes, en este cierre de administración y un nuevo comienzo. Claro, y te veo contenta diciéndole, yo me siento más contenta sirviendo. Para mí servir es un placer y la verdad es una de mis más grandes pasiones y eso es lo que quiero que sepan todos los texmeluquenses. Estar en el poder y estar en la presidencia es para poder servir y es lo que hemos demostrado con este equipo maravilloso que me acompaña siempre y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pues ahí están los detalles acerca del informe, la toma de protesta, los retos. Por cierto, nosotros vamos a estar ahí presentes también. Yo lo sé, están invitadísimos. En el informe, por supuesto. Y bueno, pues hay un gran reto, queda continuar cumpliéndole a San Martín Texmelucan y pues no fallarle, presidenta. Nunca fallamos, estamos ahí al pie del cañón. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Y siempre bienvenida. Gracias, Valeria. Un abrazo. Que tenga muy buen día. Acabamos de platicar con Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan. Y bueno, ya nos adelantaba, el 14 se realizará el informe de labores y el próximo 15 de octubre se realizará la toma de protesta y le daremos, por supuesto, los detalles correspondientes. Ahí estaremos presentes. Gracias.